Amigos de la Mechita, espero que todo se encuentre muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información, comentarios, análisis de nuestro equipo acá, amado, el América de Cali, también van a tener el fútbol internacional y el fútbol mundial, ¿se suscribieron ya? Háganlo, activen esa campanita, van a poder ganar porque aquí sí los premiamos, sí pensamos en ustedes, recuerden Wilber López, último ganador de Camiseta de la América, por cortesía del canal de la tienda Pasión Americana, donde pueden llamar al 318-233376 y hacer sus pedidos, Andrita les contesta, es la única que está autorizada para hacerla como dueña del canal, no hay intermediarios, y le piden camisetas, gorras, maletines, muñecos, algo, lo que ustedes quieran. Wilber estaba suscrito, entró un video en vivo, contestó una pregunta y así de sencillito ganó. Recuerden que nos ayudan con un like, compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes. Bueno muchachos, novedad y se aclaró un tema muy importante con Nietzsche Sánchez. Nietzsche Sánchez, uno de mis hijos, que de verdad ha tenido mala suerte en el último año, ha sido un año difícil para él. Quiero leer sus comentarios, sus mensajes de apoyo para el Nietzsche, que de verdad también, y valga la respuesta, es un jugador que hace falta por esa calidad que tiene, por ese compromiso que muestra con la América, el mismo Tulio Gómez lo ha dicho en varias ocasiones, y Romero, que es un jugador muy profesional, muy juicioso, y bueno, desafortunadamente el año pasado, una lesión complicada, estuvo un tiempo por fuera, regresó este año y se volvió a lesionar. Y el doctor Carlos Muñoz habló mucho de este tema y contó cómo va el Nietzsche, qué ha pasado, por qué tuvieron que volver a operar, bueno, todas las cosas y yo se las voy a contar. El Nietzsche tuvo que esperar nueve meses para volver a jugar. Luego, y hubo en este año, ¿cierto?, en el primer semestre con Osorio, luego de unos partidos, tuvo que pasar nuevamente por el quirófano, por decisión de el América. ¿Ok? Y sobre esto, finalizando el primer semestre del 2021, tuvo, con 20 años, una de las lesiones más duras que puede haber para un futbolista. Y yo qué sé cómo es, porque la tuve, es bravísimo, el tema de la rotura del ligamento cruzado, en una de sus rodillas. Recuerden que fue en ese partido ante Cerro Porteño, por Copa Libertadores, cuando el Nietzsche estaba haciendo una excelente Copa Libertadores, había marcado goles en Copa, se mostraba, mejor dicho. Entonces, se recuperó, estábamos muy contentos porque lo volvimos a ver, porque regresó el mismo jugador, ¿cierto? Estaba en el primer partido, marcó un gol ante la equidad, inclusive. ¿Sí o no? Y lo vimos con gran suficiencia, mostrando su fútbol como si no hubiera parado. Pasó casi un año por fuera de las canchas y cuando volvió a jugar, tuvo que ser operado nuevamente. Esta decisión se tomó porque hubo un cambio en el cuerpo médico de la América. Ustedes recuerden que el médico era el doctor Restrepo y salió junto con el doctor Ochoa e ingresó el doctor Carlos Muñoz. Que no me cansaré de decirle a un profesional que, si ustedes ven cómo está manejando ahora el tema, sale casi que semanalmente a ponernos al día con sus videos en las redes oficiales del Club América, a contarnos cómo están los jugadores y la información se ha vuelto muchísimo más clara, sin problemas. Y bueno, el doctor habló con el Supercombo del Deporte en una entrevista que dio ayer. Damos el crédito y contó por qué se tomó la decisión de operar nuevamente al Nietzsche Sánchez. Decía ¿y para qué? Cuando lo valoramos al llegar nuevamente a la institución, se detentó que tenía una laxitud. Por eso se decidió hacer nuevamente una intervención quirúrgica y que la rodilla quedara más estable. A eso debemos sumar un fortalecimiento que protegerá la rodilla. Por lo que la masa muscular deberá incrementar para que no haya tanto riesgo, para que nunca más haya una lesión. Lo hicieron por prevención y para que llegue más fuerte una vez vuelva a estar disponible. Y es que el Nietzsche Sánchez, muchachos, es un jugador muy joven, es patrimonio del equipo. Entonces hay que protegerlo, hay que protegerlo, evitar cualquier cosa. Es que ya imagínense, apenas va a cumplir 22 años, como yo les decía, ahorita en septiembre. Entonces no, no es un jugador que se puede perder, que el volver a tener una lesión de estas y muchas veces ocurre que se lesiona una rodilla y después se lesiona la otra. Porque al lesionarse la rodilla derecha, por darles un ejemplo, la izquierda tiene que hacer un sobrefuerzo. Entonces esto es muy importante. Y que se esté pensando en que no recaiga, en que haga un fortalecimiento, todo ese tipo de cosas es adecuado para no tener inconvenientes. ¿Ya? Hay tres jugadores para, o que están en este momento, haciendo un proceso post-operatorio, que son Lucho Paz, que yo les he contado que él mismo ha dicho que su intención es estar en octubre a principios. ¿Ya? Que él no da por descartado el hecho de que pueda jugar este año. Gustavo Carvajal, que también tuvo que volver a ser operado. Y el Nietzsche Sánchez. Comentaba el doctor Muñoz sobre estas situaciones. ¿Ya? Estamos en segunda y tercera fase. El más avanzado es Luis Paz, lo que yo les decía. Y está trabajando a todo tren. La evolución ha sido satisfactoria. Hemos progresado mucho con él. Más atrasaditos vienen Luis Sánchez y Gustavo Carvajal, que vienen avanzando bien tras su segunda intervención. Entonces las noticias son buenas. Porque Paz viene en un avance importante. Y recordemos que, por ejemplo, América en este momento adolece de un jugador que pueda reemplazar a Paz de la mejor forma. O de pronto, pues está Pino, pero no ha estado disponible por el accidente que sufrió. Pero además de eso, cuando digo que pueda reemplazar a Paz, es reemplazar a Paz con todo el conocimiento que tiene, con todo el liderazgo, con lo que le ofrece la América. Entonces, en este tema es importante saber que Lucho Paz está recuperándose de buena forma. ¿Cierto? Que Luis Sánchez y Gustavo Carvajal también. Y esperemos que por el bien del Nietzsche podamos tenerlo el próximo año a tope, igual a Gustavo Carvajal. Y que ojalá Paz no se le apure. Y si tiene que descansar, lo que resta del año, pues que lo descanse, muchachos. Pero ya hemos tenido malas experiencias cuando se trata de apurar a los jugadores. Yo quiero leerlos. De estos tres jugadores, ¿cuál nos hace más falta? De Paz, Nietzsche Sánchez, de Gustavo Carvajal. ¿Por qué creen ustedes que Lucho Paz es tan importante? Nietzsche Sánchez. ¿Ustedes creen que Gustavo Carvajal lo estaba haciendo bien cuando se lesionó? Ese es otro que se lesionó de rodilla el año pasado cuando regresaba, después de haber estado en España. Los leo a todos sus comentarios respetuosos. Si les ha gustado el video, regalen un like. Sin un dislike, compartan nuestras redes sociales. Sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión de un Pueblo, Twitter, arroba la Mechita11 y arroba Jairo Lartes. Recuerden, cualquier detalle que quieran dar para quedar como reyes o reinas en Bogotá, detalles de segunda sorpresa. Para esa persona especial, lo encuentran en María Antonia's Candy. Llamen ya al 312-517-3287. No olviden, digan que lo vieran La Mechita y tendrán descuentos. No siendo más, les pido, les mando un gran abrazo. Cuídense y hasta pronto.